Para realizar una relajación antes de dormir y conciliar un sueño reparador, lo primero que debemos hacer es elegir una habitación tranquila, que su temperatura no exceda los 21 grados y que no tengas ningún aparato eléctrico ni ningún campo magnético. Te tumbas en la cama, realizas tres respiraciones diafragmáticas, es decir, coges aire por la nariz, lo llevas hasta el estómago y suavemente lo expulsas, vuelves a coger aire, lo vuelves a llevar al estómago y lo expulsas lentamente, echas un vistazo de tu cuerpo desde la coronilla hasta tus pies. Empiezas a relajar tu cara, sientes como tu frente se estira, tu entrecejo se relaja, tus párpados son como dos pétados que descansan en tu cara, tus pómulos se queden hacia los lados. Poco a poco empiezas a bajar tus cervicales, sientes como se alargan hasta tus hombros, sientes como los hombros en tu espalda quieren tocar la cama, cada vez tener más puntos de apoyo en esa cama y estén totalmente agrajados. Tus caderas junto con tus piernas se ladean suavemente hacia los lados, hacia afuera y pierden toda la tensión acumulada durante el día. Ya tienes tu cuerpo en calma, relajado, tu cuerpo físico está disfrutando. En estos momentos puede ser que te vengan pensamientos, que vengan y vayan, si es así, ignóralos. Concéntrate en tu respiración, en tu relajación profunda. Si no puedes, visualiza una playa, un monte, unas flores salvajes y disfruta el momento. Así tu mente se invade, se evade de todos los problemas. Observas tu cuerpo como descansa en la cama. Disfrutas unos momentos. Ahora tomas aire por la nariz, lo llevas hasta el estómago, al pecho y a la base de tu garganta. Empiezas a notar como tu cuerpo va tomando vida, se empieza a mover un poquito y suavemente notas la paz que tienes al conectar tu respiración con tu cuerpo. Ahora ya estás totalmente preparado para tener un sueño reparado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.